Seguimos con los versos del poeta enamorado. Nocturno séptimo, de José Ángel Buesa. Ahora que ya te fuiste, te diré que te quiero. Ahora que no me oyes, ya no debo callar. Tú seguirás tu vida y olvidarás primero. Y yo aquí, recordándote a la orilla del mar. Hay un amor tranquilo que dura hasta la muerte, y un amor tempestuoso que no puede durar. ¿Acaso aquella noche no quise retenerte? Y ahora estoy recordándote a la orilla del mar. Tú, que nunca supiste lo que yo te quería, quizás entre otros brazos lograrás olvidar. Tal vez mires a otro igual que a mí aquel día. Y yo aquí, recordándote a la orilla del mar. El rumor de mi sangre va cantando tu nombre, y el viento de la noche lo repite al pasar. Quizás, en este instante, tú besas a otro hombre. Y yo aquí, recordándote a la orilla del mar. Y yo aquí, recordándote a la orilla del mar. чудot de lor. Y yo aquí, recordándote a la orilla del mar.